... Hubo esa acción del gol anulado de Cala, pero más allá de eso en Sevilla, ocasiones claras, no ha tenido prácticamente. Es un partido que es Beto el jugador que ha conseguido mantener durante muchos minutos a su equipo vivo. Sale rápido Vitolo al contraataque, la pelota dentro del área, ¡qué bien Vitolo! ¡qué bien Vitolo la pelota dentro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rakitic para recortar distancias en el minuto 80 de partido en una jugada rápida en la que Vitolo mareó prácticamente a la defensa del Barcelona dentro del área! Vamos a verlo de nuevo, la acción en la que no puede Maserano quitarle la pelota, viene Busquets, tampoco Piqué. Está muy lento Piqué en el partido. Bueno, y es clave la acción de Vitolo para entregar esa pelota envenenada. Sí, Vitolo está genial, pero yo insisto en que Piqué, hay tres acciones en las que sus giros acaban el suelo ante el recorte del rival. No está rápido.